Son las 9 de la mañana, no me han puesto nunca un pase tan temprano, a las 10 menos 4, normalmente suele ser a las 10, 10 y media, 12, pero joder, tan pronto no me han dejado ni dormir, ayer encima no pude dormirme hasta las 4 y media o así, he dormido, na, 3 horas, fresquísimo. Y como no podía ser de otra forma, para mantener las buenas costumbres, llegamos un poco tarde. He salido, que no se ni donde estoy, una película super necesaria. Que no se que presupuesto habrá tenido, pero se, o sea, luce como si fuese una superproducción, wow, muy impactante, pero que peliculón chaval, que peliculón. Ahora os cuento más. Ya he llegado. Esto, pues me ha gustado. No sé si puedo decir esto, que la película me guste, porque esta película ha estado sometida a una especie de conspiración que involucraban a la película y parte del equipo. ¿Por qué? Bueno, os cuento brevemente lo que ha sucedido sin entrar mucho en detalle, porque tengo pensado hacer un vídeo hablando simplemente de eso, de todo lo que ha englobado la película. La peli en principio iba a tener como distribuidora y distribuidora a la Fox, pero después de la compra de Disney, pues podéis imaginar lo que pasó. Que Mickey se involucre en una peli sobre la trata de niños no es muy family friendly, la verdad. Por lo que optaron por hacer una campaña de crowdfunding en el que consiguieron recaudar cerca de 15 millones de dólares. O sea, que la gente realmente estaba interesada en el proyecto y en que se contase esta historia. Y para la distribución tampoco tuvieron mucha suerte, ya que Netflix, Prime, HBO y todas estas grandes plataformas de streaming la echaron para atrás no queriéndose meter en este tema. Y por todo ello, la peli ha estado guardada en un cajón desde 2018. Estamos hoy a 2023. Y ha sido gracias a Ángel Studios, quienes nos han podido llevar a la gran pantalla esta película. La prensa y redes sociales hicieron todo lo posible para que la peli no saliera o no lo vise nadie. ¿Por qué? Pues por la supuesta relación de la película con el cuanón. Según Wikipedia, se trata de una de las teorías conspirativas principales de la extrema derecha. Que dicen que los altos cargos estadounidenses están tratando con niños y están preparando un golpe de estado. Una cosa muy loca que la película no toque en ningún momento. O sea, no, esa relación no sea santo de que viene. Y para colmo, el actor Jim Caviezel tampoco es alguien que se lleve muy bien con Hollywood. Después de ciertas declaraciones que hizo en el pasado, no se le tiene muy en cuenta. Pero bueno, es Jesucristo. Y su director de aquella película, Mel Gibson, tampoco está excento de polémicas causadas por esta película. Ya que el actor, por redes sociales, dijo que se debía de dar a conocer este problema. Y también es uno de los productores escondidos que tiene la película. Y se hizo a base de crowdfunding. O sea, mucha gente participó en esto. Por lo que decir que este que puso pasta, que ya ha habido casos, este que puso pasta es narcotraficante. Vale, muy bien. Solamente puso pasta. O sea, no está involucrado en la película. Solamente puso pasta. O sea, da igual. Y bueno, pues con vuestras movidas un montón más que ya os contaré más adelante. Esta peli se estrenó junto con Barbie y Oppenheimer. Ahí, pum. Con toda la carne en el asador. Sin miedo. Y a día de hoy lleva más de 190 millones recaudados en todo el mundo. Recordemos que empezó con 15 millones. La película costó 15 y ha recaudado 190. A ver, es una cosa de locos. Y aparte, estando en cartelera con Barbie y Oppenheimer. O sea, qué locura es esta. Y además que hay países en los que ni siquiera se ha estrenado como en España, que se estrena el 11 de octubre. No sabéis las ganas que tenía de ver esto. Y tener el privilegio de poder verla antes que nadie... No sé, me flipa. No sé todavía ni cómo lo he conseguido, pero... La peli se centra en Tim Ballard, un agente de seguridad nacional de Estados Unidos que decidió dejar su trabajo para dedicar su tiempo al completo para salvar niños. Tengo que andar con mucho cuidado porque no sé en qué momento YouTube me dirá... Che, ¿has usado la palabra prohibida? A la mierda el vídeo. Puede ser. Y pues la peli es eso. Una persona real, que está basada en hechos reales, que no lo he comentado, que vemos cómo rescata a niños de estas redes infestas de gente repugnante. Es una peli que no te deja respirar en ningún momento. Lo que estás viendo es horroroso. Comenzamos viendo un secuestro. Vemos cómo secuestran a los niños, cómo lo hacen, cómo engañan a los padres y a dónde los llevan. Y aparte que también te muestran en los créditos iniciales imágenes reales captadas por cámaras de seguridad. De niños reales siendo robados con sus madres o amigos al lado. Es que no tienen escrúpulos a la hora de actuar. E impactan mucho. Como dicen a lo largo de la peli, la trata de niños es a día de hoy el tráfico ilegal más grande del mundo. Más incluso que el tráfico de drogas. Porque una cantidad de droga la puedes vender y consigues pasta. Pero claro, un niño lo puedes usar varias veces por día. Sigues, sigues, sigues generando ganancias y sin perder al niño. Es que da asco, pena y miedo solamente de pensarlo. Fíjate que recientemente también vi La monja 2, que puede que mañana suba la crítica. Pero Sound of Freedom me parece muchísimo, pero muchísimo más terrorífica que esa basura de Warner. Si queréis ver una peli de terror, ved esto. Que encima es real, está pasando. Lo fascinante es lo bien rodada que está. ¿Quién diría que se ha hecho con un presupuesto ajustado para lo que es Hollywood? Es que la fotografía es buenísima. Esos encuadres y esos planos aéreos. Incluyen travelings que dices, a ver, esto es complicado de hacer, pero lo han hecho. Es que hay películas como de Marvel o de películas grandísimas que realmente no se arriesgan a esto. Y este director se nota que no lo ha querido hacer en plan documental. Se nota que ha querido contar la historia para que sea entretenida. Que luzca bien. Hay bastantes pelis de este estilo que un presupuesto bajísimo también que ni se le acercan. Es una adrenalina constante, un thriller trepidante que Hollywood no quiere que la veas. Porque ellos son los responsables. Se sabe que Hollywood está lleno de excesos y que todo es válido si tienes dinero. Y esto, seguro que ocurre. Quién sabe, igual de aquí a unos años salen a la luz casos como el del Me Too, pero con casos de perifilia. La banda sonora es otra cosa increíble de la película. Un poco, bastante simple, pero funcional. Te acompaña en todo momento manteniendo esa tensión acojonante. Y esos graves que empiezan a... Y el prota empieza a comer. Y el prota empieza a correr. Y esos momentos en las pelis que molan. Pues esta peli las tiene todas. La forma de contarla tampoco es cronológica. Lo cual hace que sea aún mejor. Descubrimos las cosas cuando Tim Ballard las descubre. No antes, no después, sino en el instante preciso. Y nos sorprendemos cuando se sorprende. Las caras que muestra él son las que ponemos nosotros cuando estamos viéndolo. Diciendo, ¿pero qué cojones van a hacer a ese niño de 11 años? Al terminar la peli, durante los créditos te ponen como una cuenta atrás en la que pone mensaje especial. Y tú dices, ¿qué será? ¿Qué será? El actor Jim Caviezel nos cuenta que esta peli no es una simple película. Que lo único por lo que se hizo es para darle visibilidad a este tema que ha estado en silencio durante muchísimos años. Durante toda la historia. Y sí que lo ha conseguido, porque entre polémica y polémica, al final la mejor promo ha sido esa. También te ponen un QR para que puedas comprar una entrada para todas esas personas que no puedan ir al cine. Que me parece una iniciativa buenísima. Ya no es que la peli recaude mucho, sino que se sepa de lo que trata. De que se escuche. Y lo que tienes que escuchar ahora es que si has llegado hasta aquí, le des un like, te suscribas para más vídeos. Y bueno, a ver si quieres, yo no te obligo. Pero bueno, yo a Sound of Freedom le pongo un 9. Muy dura de ver, pero también muy necesaria. Aparte que es un película, no sé, ¿a qué queréis que os diga? La libertad de expresión está para algo y no para censurar una peli porque va en contra de tus ideologías o tus principios o lo que sea. Los niños de Dios no están en venta. Nos vemos en el siguiente trailer de acción o movie review. ¡Aguer!